Objetivos, identificar y ubicar topográficamente las partes que lo constituyen, reconocer sus variaciones anatómicas en las distintas especies de interés o técnico y estudiar su estructura histológica. El útero se encuentra comunicando los oviductos con la vagina. Todo el desarrollo embrionario y fetal de un nuevo individuo ocurre dentro de este útero y para poder ejercer su función, sufre un incremento en el tamaño y en el desarrollo del mismo. Desde el punto de vista anatómico, el útero se divide en tres regiones. Los cuernos uterinos son los que conectan con los oviductos por medio de la unión útero-tubárica. El largo de los cuernos va a depender del tamaño y número de crías que pueda gestar. El cuerpo uterino se encuentra entre los cuernos y el cérvix, suspendido por el mesenterio. En equinos se encuentra más desarrollado porque es donde va a ocurrir la implantación y gestación. El cuello o cérvix es la porción caudal del útero. Tiene consistencia rígida y es de fácil identificación a través de la palpación rectal. Se pueden palpar una serie de anillos. El número va a depender de la especie la cual está obstacando. El cérvix participa en el aislamiento del útero con el medio exterior gracias a la formación del tapón mucoso, el cual se fluidiza durante el estro. Lo podemos observar a simple vista en una vaca como un fluido de consistencia de una clara de huevo. En estas fotos podemos observar el útero de una vaca. Los cuernos uterinos en los cuales internamente se pueden ver las carúnculas que son partícipes en la unión del feto al útero. El cuerpo uterino con su mesenterio, el cérvix con sus anillos, en este caso al ver el útero de un bovino, podemos contabilizar tres. Como ya hablamos, el tamaño y las características del útero difieren según la especie. En el primer dibujo podemos observar la anatomía del útero de las hembras rumiantes. En el segundo dibujo podemos ver el útero de una yegua y su gran desarrollo del cuerpo uterino. En cambio, en el último útero, que comprende a las cerdas, podemos observar que sus cuernos uterinos se encuentran desarrollados, ya que pueden tener más de una cría en la misma preñez, que son las denominadas polítocas. Capa cerosa o perimetrio es la capa más externa del útero. Es una capa fina y transparente que recubre a todo el útero y corresponde al peritoneo visceral. La capa muscular o miometrio está constituida por músculo liso, el cual otorga la movilidad propia y está regulada por la acción de las hormonas ováricas. El miometrio posee dos capas, la longitudinal externa y la circular interna. La capa mucosa o endometrio es la capa que está conformada por mucosa y submucosa. La mucosa, en la región de los cuernos y cuerpo, poseen glándulas secretoras de leche uterina, la cual va a ser el alimento del embrión antes de su implantación. En cambio, en el cervix, las glándulas secretan mucos, constituyendo el tapón mucos. La actividad endocrina se da en el momento en que empieza a secretar prostaglandina F2 alfa el útero, cuando la implantación del embrión no se genera.